mi gente de parties estar trucos mi gente que como siempre que papá yo me lo bendiga a cada uno de ustedes suscríbase este canal y activen la campanita para que siempre le llegue la notificación de todos nuestros vídeos así que mi gente como todos ustedes saben algo que muchas personas por lo menos pierden mucho en parche porque solamente lo están haciendo asimiente están jugando y están jugando solamente aquí en español mi gente no 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 también hay que aprender a jugar en clásico porque de clásico porque vas a ir de robo tú que eres un duro que juega cada rato español 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 el clásico es el juego que menos se juega en partes estar entonces si tú que juegas mucho aquí cuando juegas en clásico claro que vas a abusar así que vamos a jugar hoy en clásico mi gente de 5 millones y vamos a ver mi gente como nos va aquí clásico 5 millones vamos al flow aquí yo creo que es como nivel 72 muy bien su nivel y todo mi gente 192 millones siempre hay que mirar su perfil para ver con quién estamos jugando gente vamos al flow doble 5 por aquí para nosotros y 42 aquí dice el juega rápido vamos a ver aquí mi gente en clásico mi gente solamente hay una forma de ganar excelente que es al igual que el español español si tú que te va avanzando por aquí avanzando por aquí parece que él me conoce mi gente te ven ese vídeo mediante yo tengo aquí lo he bajado solamente porque las personas que le ganan o le devuelvo su oro y todos me ver parece que me conoces me para ver que me lo diga 54 por aquí ustedes saben mi gente que también yo sorprenderme aquí a ver es reír me vamos a ver que saben que en español mi gente no es lo mismo que en clásico porque aquí por ejemplo me salió 6 3 y me pongo aquí con una sola ficha él me mata recuerden que él me mata a mi gente con esa sola ficha no sé si fue que me conoció que 3 aquí y 6 por allá mi gente si yo me hubiese puesto en su punto y le sale un 5 un solo 5 me mata a mi gente así que por esta razón es que tenemos que jugar así de esta manera 4 3 para nosotros vamos al flow 4 aquí y 3 aquí este punto muy importante mi gente en partes y jugando en clásico porque saben que no puede hacer ningún bloqueo conmigo mi gente aquí doble 3 aquí 3 y 3 allá excelente y 4 3 ahora mi gente muy bien vamos al flow eso que la hace miente de que se manda muchas bombas muchas cosas así que para que le salga un buen número por imagínense bobo in the house doble 4 para nosotros me gusta atacar por aquí de una vez mi gente yo no pierdo tiempo y 4 por allá el que no se arriesga no gana 42 muy bien mi gente excelente excelente aquí mi gente ya por lo menos retomé ese punto aquí miente este punto es muy importante me manda burros hay que cogerlo suavemente me mando burro yo también ya que puedo hacer doble 2 aquí para él ahí sí verdaderamente voy a tratar de poner esa ficha aquí en ese punto si es importante en verdad 43 déjame cambiar porque hay que buscarlo mi gente doble 1 aquí miren aquí no puedo mover esa ficha porque es en clásico recuerden pero sigo moviendo esta ficha de aquí mi gente normal 32 aquí vamos allá todo puede pasar porque saben que me puede doble 3 aquí así mismo me podía matar para allá pero hay que buscar la manera siempre mi gente que no se arriesga no gana 61 para él muy bien 6 allá y 1 allá mi gente muy bien él me tiene bloqueado allá excelente él cree que me va me gusta así que ok burro por allá doble 3 por aquí mi gente para nosotros y nada vamos a jugarle concentrado ya que está mandando su burrito 41 para nosotros ahí estamos detrás mi gente vamos al flow hay poco se puso allá detrás mi gente excelente para el 54 para nosotros vamos a cambiar aquí déjame ver que no me va a dejar jugar bien porque yo hubiese dejado aquí 3 1 allá mi gente vamos al flow doble 5 para él excelente recuerden que es otro punto aquí mi gente son muy importantes esos dos puntos aquí así que estamos activos y vamos al flow y 64 para él ahora mi gente eso no se ha acabado que manda burrito y vamos allá vamos al flow 65 vamos a cambiar aquí ok ahí está mi gente ya miren cómo se puso 32 vamos a cambiar aquí y si matamos 65 allá mi gente pero ok tenemos que calcular siempre la ventaja pan él tiene más ventaja que yo déjame matar porque la ventaja es de él así que vamos allá y la jugada que va a ser mi gente es jugar con esa porque ya estoy contando con que él me va a matar esta va a quedar aquí pero ya tengo este punto aquí ahora voy con esta bloquear para ya mi gente 64 para nosotros mi gente y hay que jugar por aquí 6 por aquí y 4 allá mi gente vamos al flow 65 para él allá muy bien jugamos por aquí con 3 1 hay como 4 2 para nosotros realmente excelente vamos jugando por allá hay bobo muy bien mi gente se ha jugado aquí pero ustedes saben que lo que un bobo en la casa que hay 63 por aquí esa jugada muy bien excelente porque con 5 no podía jugar pero lo hicimos por aquí rubro y mi gente me voy con 3 por aquí doy 10 puntos por aquí para pasarla por allá y doy 6 puntos por allá mi gente todo puede pasar todo puede pasar esto es parte y estar mi gente indagados así que ustedes saben que lo que mi gente 52 para el ley en 52 por aquí 64 para nosotros normal vamos al flow ahora está el cliente que se manda lo que se mandaba se lo manda el mismo porque ustedes saben que ya no lo puede mandar hacia mí 64 mi gente estoy por allá y vamos al flow se sabe que jugar en clásico mi gente mucho más difícil que jugar en español eso lo sé yo y lo saben todos ustedes 43 muy bien excelente aquí para jugar y caer allá mi gente hay bobo 43 para él muy bien 52 déjame cambiar mi gente para ver ok solamente es eso mi gente buscar la forma de cómo pasar esa ficha para caer allá mi gente pero estamos activo y vamos a ver que lo que mi gente clásico 54 ok lo hicimos aquí de esta manera y lo hicimos allá mi gente vamos al flow ok 3 1 para nosotros que mi gente excelente aquí me gustó porque puedo dar uno aquí mi gente que con 10 puntos caigo aquí cuando me vaya con esta y doy tres puntos por aquí mi gente así que vamos al flow en la casa y estamos activos que 5 3 para él allá 64 aquí ven para cada mi gente 6 y 4 5 1 para él allá mi gente 4 1 para mí muy bien aquí sigo jugando con esta ficha normal porque eso es lo que aprendemos en español a cómo movernos hábilmente y aquí lo venimos perfeccionando mi gente 5 2 por aquí para nosotros vamos al flow vamos a hacerlo por aquí con 5 y 2 dentro miente todavía no hemos puesto en peligro de ninguna manera así que vamos al flow ok muy bien excelente jugar aquí doble 5 para nosotros en esta jugada mi gente ya él tiene que moverme o esa o esta de acá mi gente entonces puedo mover aquí me va a coger atrás tengo que mover esta ficha de aquí mi gente ahí está doble 6 aquí ahora sí voy a mover está aquí voy a mover esta ficha aquí y vamos a hacerlo así mi gente 42 mi gente excelente aquí porque lo hicimos así esta manera con cuatro aquí y dos puntos por allá mi gente todo puede pasar aquí esto es parte de estar en la casa y vamos a ver mi gente bobo doble 6 para él tiene que ponerse adelante obligado 5 4 ahora mi gente hay bobo la jugó excelente ahí mi gente aunque ustedes no lo crean 3 1 allá para nosotros vamos a cambiar aquí a ver ahí está mi gente el 2 dorado bobo en la casa también silenciarlo a ver que va a mandar ahora ya me manda el dibujo yo mismo mi gente ya que él mandó burro y está normal y lo hicimos así esta manera la matamos y hay bobo así que se recuerden que ganar partidas aquí en en clásico mi gente es mucho más difícil que ganar en español así que por eso estamos haciéndolo aquí y vamos a terminar de ver esta partida doble 2 aquí no 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 quise doble 2 que voy a hacer 3 doble 1 mi gente vamos allá la ventaja es muy amplia pero vamos a esperar aquí a ver normal no ha mandado ni siquiera nada mi gente así que vamos a esperar aquí a ver 5 4 mire la ventaja que es tan amplia tiene que irse a 4 corre lo lee que lo hago ya 4 3 para nosotros mi gente normal vamos allá 64 miren lo cerca que está mi gente nada de que no sale el 1 ustedes imaginarán que me gana esta partida a mí aquí mi gente vamos al flow también yo mandamos otro burro entonces porque se cura va el primer uno mi gente le faltan de aquí le faltan alrededor mi gente de 40 puntos para llegar o más 4 2 aquí o sea que lo más que hay es tiempo así que vamos a ver pero esto es parche mi gente él puede ganar aquí así que vamos a voy a hay bobo vamos a ver mi gente aquí él ahorita me mandó mucho burro de todo déjame yo mandarme a ver si él por lo menos me manda algo aquí vamos a ver vamos a mandarle a él algo bacano mente un café así que la mejor forma siempre de callar esa persona que ofende es ganándole pero por lo que yo veo aquí todo puede ocurrir mi gente vamos allá a esperar a ver este final en espera de ese 1 dorado mi gente miren miren ya lo cerca que él está mi gente a él le salen todos los 1 pero vamos allá yo voy a terminar de ver esta partida mi gente comenten el 1 mi gente comenten uno y lo quiero verte comentando 11 11 y uno porque miren dónde estaba él aquí dentro mi gente aquí dentro y salió me mandó burro y de todo esto es parche mi gente pero vamos a ver mi gente 11 comenten uno aquí que los que quieren comentan 11 11 11 11 11 11 11 11 vamos a ver que lo que es mi gente el 1 en la casa amare el flow 11 11 1 i esto es parte estar mi gente así también pudiera ganar esta partida normal y así es parte así que nada mi gente tenemos que jugar más en clásico es lo que decimos en el vídeo del día de hoy y bendiciones que se le va a hacer hasta más divertido el juego porque va a ser como si nunca han jugado este juego porque van a ver cosas más diferentes mi gente así que vamos a llamar flow y bendiciones